Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, soy Rada, tarotista en nuestro centro y vamos a compartir los mensajes para el signo de Virgo. Bueno, este mes va a entrar Venus en Virgo, justamente Venus el planeta del amor, de los placeres entrando en tu propio signo. Bueno, esto es muy importante para los virginianos, por lo tanto el amor seguramente se siente más presente como una prioridad, momento de avanzar en el vínculo afectivo. Si estás en pareja es una buena etapa para conocerse más, para proyectar temas en común, para bajar a la realidad, temas que venían hablando, para poner en palabras y ordenar cuáles son sus sentimientos, sus emociones, cuáles son sus deseos, qué es lo que quieren, cuáles son las metas a alcanzar con la pareja. Te da la posibilidad de concretar un amor más verdadero, más estable. Y si no estás en pareja, pues bueno, esta posición los inspira a encontrar a alguien que te importe, a encontrar a alguien que te complemente internamente, a nivel físico, o sea, que te guste externamente, pero también a nivel mental, emocional y espiritual. Es una buena posición, por lo tanto, anímate, anímate a abrirte, a conocer gente, a proyectarte, a poder encontrar a esa persona, a esa alma afín. Bueno, y por otro lado, vamos a tener a Mercurio entrando en escorpio, ¿no? Así que es una etapa para soltar antiguos rencores, antiguos enojos, para transformar tu visión de la vida, para transformar la mente, también para concretar temas que tengan que ver con el dinero, a su vez cuidarse de la negatividad que podría estar dando vuelta en el mundo, a nivel noticias, o temas que salen a la luz, que antes no se sabía. Por lo tanto, cuida todo tu nivel psíquico y mental de las informaciones que no sean inspiradoras, que no sean positivas para tu camino. Después, bueno, todo este mes está relacionado a Libra, ¿no? Y a tu Venus en Virgo, que te va a llevar a abrirte más, a buscar un complemento, a compartir, a salir un poco de esta introspección y más bien conectarte con amigos, con la pareja, con personas donde puedas recibir energía y tú también puedas dar esa energía. El contacto con la naturaleza va a ser fundamental, apreciar la belleza en la naturaleza, abrir tu corazón, conectar con la Madre Tierra y buscar un equilibrio integral, pero en contacto también con la naturaleza, con los elementos de la naturaleza. Voy a sacar un mensaje para el mes de octubre y el signo de Virgo. Vamos a ver... Este es el oráculo de Crayon. Bueno, la carta que sale es la fuerza, la carta número 6. Maravillosa carta, visualiza su código de luz. La fuerza no se mide por capacidad física, sino por la capacidad emocional, mental y espiritual para resolver aspectos de tu vida. Eres fuerte, eres un guerrero de la luz. Esta carta solo te recuerda que dentro de ti existe una fortaleza inquebrantable. Y la frase es, activo mi motor y fuerza interior. Visualiza su código, son códigos que ayudan a nivel psíquico, mental y emocional. Este es tu mensaje para el mes de octubre. Bueno, yo te deseo un hermoso mes, que sea un mes de muchísimo amor y de armonía con otras personas. Y recuerda que si tú deseas indagar un poco más y hacer consultas mucho más personales, concretas o específicas, me puedes encontrar como RADA en Astro Centro. Muchos saludos y bendiciones. Adiós. 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 Adiós.